Probad y ved, historia de hoy, un auto para Dios. En mi corazón yo tengo gozo, gozo, en mi corazón, gloria sea nuestro Dios. Nuestro grupo pequeño es muy animado. Una vez por semana estamos todos juntos para estudiar la Biblia, alabar al Señor, hacer nuestras oraciones y agradecimientos por las muchas bendiciones que recibimos de nuestro Dios. Yo soy Daniel Gysi y ella es mi esposa Mabel Minelli. ¿Qué pasó? No sé, algo se abrió, no sé. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Esta es la tercera vez que nos dejan la calle. Vamos a tener que pensar en comprar algo más nuevo. Y ahora no estamos en situación económica para cambiar el auto. Sí, podemos utilizar nuestros ahorros para comprar algo más nuevo, pero primero tenemos que llamar al auxilio para que nos socorra de este lugar. Al día siguiente con mi esposa fuimos a una agencia de autos para ver los precios y condiciones de pago. ¿Hola? Sí, soy Daniel Gysi. Daniel, dígame. Oh, por Dios. ¿Qué pasó, Daniel? Un momento, por favor. Doña Elisa, la dueña de la casa donde nos reunimos con el grupo pequeño, falleció. Ay, falleció. Qué pena. Oh. Un momento, por favor. Ya salimos para allá a ver en qué podemos serle útil. Vamos a tener que buscar otro salón. No vamos a tener donde reunirnos. Vamos a construir un buen salón y en este terreno, así nunca más tendremos problemas con el lugar para reunirnos. ¿Y cómo lo vamos a construir si no tenemos el dinero? Sí, tenemos el dinero, porque en lugar de comprar ese auto, vamos a construir una casa para Dios. Durante tres meses, nuestro grupo se reunió en el mismo local de la construcción. El trabajo de Dios se fortaleció con la ayuda de todos, a punto de realizar dos bautismos en nuestra pileta. Este salón nos sirvió como casa de Dios durante cinco años, hasta que conseguimos comprar un terreno e hicimos una gran campaña para la construcción de una iglesia definitiva. Hoy tenemos más de 50 miembros en nuestra iglesia, con todos los departamentos funcionando plenamente. Nuestra gran alegría es ver que personas sinceras están entregando su vida a Cristo. Aunque somos pocos, estamos muy unidos en la esperanza de un día vivir eternamente con nuestro Padre Celestial. Probad y ved. En reconocimiento y gratitud a Cristo por todo lo que Él es, entregamos nuestros diezmos y ofrendas como parte de nuestra adoración. Gracias. 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 Gracias.